Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar Cuando imagíname lo que está haciendo, si la broma lo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Cuando imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piense en ese día Que mi fotografía es lo que le daña la mente, con el cuerpo que tiene, dime que no le daría Ya más de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que esa también piense en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar Cuando imagíname lo que está haciendo, si la broma lo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Cuando imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría Es fanática de lo sensual Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar Cuando imagíname lo que está haciendo, si la broma lo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Cuando imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría No es porque le siento cuando ella me llama, cuando me habla, te beso en la cama Pues mejor te deseo, hasta me echa fierro, que su fantasía era cumplir la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa, debajo de su sábana escondía De como lo prefería, con pregunta insistía, hasta que su orgullo me envolvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar Cuando imagíname lo que está haciendo, si la broma lo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Cuando imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría Es fanática de lo sensual Es fanática de lo sensual Es fanática de lo sensual Cumbia Dance Cumbia Dance